Cooperativas, docentes académicos y universidades buscan erradicar el déficit habitacional con modelos de viviendas a base de materiales locales, es decir, el bambú, la tierra y el adobe, reemplazando así los materiales industrializados. También esto tiene una connotación tanto de mercado como de medio ambiente, de mercado porque empezamos a tener independencia de los materiales industriales, o sea, reducir la utilización del cemento, entre otros materiales, es muy importante más para la gente en las comunidades y los municipios más alejados del país, por ahí los costos de los materiales se encarecen y ellos tienen mucho potencial natural para poder construir su vivienda y mejorar su hábitat. Según los participantes, el propósito también del encuentro es establecer una alianza público-privado que dé solución a la demanda de las familias sobre el acceso a la vivienda. Estadísticas oficiales de 2014 reflejaron que en Nicaragua existe un déficit habitacional de al menos 957 mil viviendas de un aproximado de 6.3 millones de habitantes. El Congreso busca precisamente ese espacio de discusión tanto de los logros que hemos tenido y asimismo de los desafíos que nos esperan sobre todo en este contexto de la pandemia que para nosotros ha representado o evidenciado algunas áreas a las que debemos de fortalecer cada uno de los productores que estamos trabajando en este proceso de la restitución del derecho de la vivienda digna. Y la idea es que a través de la cooperativa se pueda encaminar primeramente a la búsqueda de esas luchas que es primeramente el acceder a la tierra, posteriormente el urbanizar, después el obtener un financiamiento para poder construir. Y desde la central de cooperativa lo que buscamos es crear una comunidad donde vivamos con principios y valores que nos va a caracterizar para un buen vivir. De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Nicaragua es uno de los países con mayor déficit. Anualmente hay una demanda de 20 mil viviendas, pero ni siquiera se logran construir o mejorar el 50%. Jimmy Romero, VozTV.